Las modelos tallas grandes tienen que enfrentar retos para comenzar en la industria, y uno de los retos más importantes es sentirse confortable mostrando su cuerpo. Por lo general, los primeros pasos y oportunidades que tendrás en esta industria, son modelando trajes de baño, y lencería. Pero la siguiente modelo que mostraré que llama Brianna Marquez, una hermosa modelo plus size, fue justo con estos pasos que se abrió puertas en la industria de la moda. Cuando le han preguntado en medios sociales si ella se siente cómoda mostrando su cuerpo, ella ha respondido, al principio me sentía un poco insegura, ya que para una mujer talla grande la sociedad no es tan generosa aún en la actualidad. Pero vestir traje de baños y otras prendas en la actualidad para mí es muy normal. No ver el motivo porque es una mujer talla grande no puedas lucir prendas diminutas como son trajes de baños que se usan en partes públicas y cualquier mujer puede usar. Diana Marquez, tiene razón en sus palabras, no existe razón porque sentir complejo por nuestro cuerpo, simplemente por el hecho de ser diferente a otras mujeres de tallas normales. Actualmente Brianna cuenta con una comunidad activa en Instagram con cerca de 1 o 4 de millón de seguidores, y con 264 publicaciones se hace una modelo muy activa en redes sociales. Su pasatiempo favorito es, salir de viaje y disfrutar de hermosas playas paradisíacas donde dice que le gusta contemplar la puesta del sol, son algunos detalles públicos de la modelo, pero nosotros lo que resaltamos en este contenido, es el trabajo tras de cámaras que hacen estas chicas, por supuesto hay que aplaudir su gran labor ayudando a que otras mujeres también se sientan seguras.